Esa generación si usted está aquí, entonces nuestros hijos tendrían que ser iguales a esa generación porque son simiente nuestra. Culpamos a los niños de nuestra irresponsabilidad. Culpamos a los niños marginados en la generación de Cristo, la generación bendita, porque le voy a decir hermanos que el desorden somos nosotros. Ay, 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 me está doliendo. Mejor que le duela, se enoja después de orar. Me voy a ir de la iglesia, ay, me van a ir al domingo. Dios lo ha llamado para servir. Dios lo ha llamado para servir. Decimos y queremos culpar a la generación de ahora cuando es nuestra simiente.